Tacuaras es otro distrito de Ñembucú que hoy está tomado por las aguas. En esta zona de esterales, la situación se complica por el desborde de los arroyos y lagunas debido a las continuas lluvias. Como en muchas de las comunidades del sur del país, los caminos de tierra están totalmente anegados. Y pasar los puentes puede ser una cuestión de fe. Queremos saber qué tan resistente es este puente. Se llama Puente Palenque y está sobre el arroyo Las Hermanas en el distrito de Tacuaras, aquí en el departamento de Ñembucú. Aunque constatamos que este añejo puente de madera a la entrada de Tacuaras bien puede aguantar una camioneta, hay quienes prefieren no arriesgarse. Muchas veces, andar a pie es más seguro. El MOPC reparó a fines de mayo la endeble pasarela que tiene unos 30 metros, pero se ven algunos detalles que no inspiran mucha confianza.